Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena González, trabajo aquí en la universidad y bueno, en el grupo de seguridad, COSEC, Computer Security Lab, y voy a haceros una presentación sobre privacidad en redes sociales. Quiero avisar ya de antemano que es una seguridad, que esta presentación se enfoca en el mundo de la investigación, no en el mundo de explotar vulnerabilidades de las redes sociales, lo digo porque hay veces que esto, bueno, para eso le tenemos la charla después, que seguro que es muy buena y muy interesante, así que yo me voy a enfocar más en el mundo de la investigación. Y para comenzar, vamos a ver un vídeo que nada, muy muy breve, que dura dos minutos, pero que yo creo que es muy muy importante y que habla por sí solo. Bueno, pues cogen a personas aleatorias, esto está hecho en Bélgica, y les dicen que van a participar en una encuesta para, bueno, en un adivino, que les va a adivinar sus pensamientos y van a aparecer en televisión. Gracias. Ah, je ziet een schoon tegen azer. Insecten. Ja. Dat hier? Insecten op je rug. Kan dat? Ja. Enverklinders. Sofini, sofini. Denemoto oranje. Patro. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een brindin. Julie de ***. En wie? Een boeiend liefdesleven. Drie, vier... El Vierde Dardwijk meestal sobre, así que no la gente sabe que no. ¿Cómo es mi espierschueur? En la maison rouge, en el balcón, en el plan. Atención a esta parte. Yo veo dinero, transacciones, pero ¿quién tu rekening no? Creo que lo sé. ¿Es que está negativo en tu rekening? Sí. 9, 7, en el último mes. Ya he descubierto que 300 euros han gastado en alcohol. He adivinado. ¿La mierda? ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué os parece? Da miedo, ¿no? A mí me da miedo. Yo cuando vi el vídeo dije, me parece perfecto para comenzar una charla de este tipo. Porque con esto nos da miedo y es que no nos damos cuenta realmente de lo importante que es todo esto. Vamos a comenzar viendo por qué, además de que el vídeo habla por sí mismo, es importante investigar en redes sociales. Vamos a ver algunos problemas que se relacionan con la legislación. Por otro lado, vamos a ver cuestiones importantes sobre la seguridad y la privacidad. Esto enfocado desde el punto de vista de la investigación, pero que lógicamente también afecta en el mundo profesional. Por otro lado, veremos algunas medidas de cómo podemos protegernos y finalmente concluiremos esta presentación. Comenzando, bueno, pues como ya todos sabemos, la primera red social, muchos autores dicen que fue Friendster y que se creó en el 2001, pero desde entonces, bueno, pues han aparecido un sinfín de red social. Y es que no es más que un montón de usuarios que tienen asociados un montón de datos y que, bueno, pues interactúan entre ellos y se comunican. Bien con relaciones bidireccionales, como pueden ser en Facebook, ¿no? Nos hacemos amigos y directamente establecemos una amistad o como en Twitter, simplemente nos hacemos seguidores de alguien. Esto configuraría lo que es una red social, no es más, se podría resumir en tres palabras. Pero vamos a aprovechar, una vez que sabemos que es una red social, vamos a ver algunos casos reales que se han dado. Este lo he recibido justamente esta mañana y vamos a ver si lo podemos clasificar de, bueno, de despiste, ¿no? Y es que hay gente que de repente va a la red social y escribe cosas como mi jefe es un capullo, se está aprovechando de mí, ¿qué pasa? Que inmediatamente luego le despiden. Y es más, bueno, ya incluso hay algunas sentencias del Tribunal de Justicia de Madrid que, bueno, pues han dado el favor, han dado la sentencia en favor a la empresa para que despidan a los empleados porque a lo mejor están subiendo contenido a la red social que están de juerga por la noche cuando realmente tenían una baja, ¿no? Todo esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, a ver si se podría clasificar como despiste, es el robo de identidad en una red social, cada vez es más común. Aquí nos cuentan el caso de un usuario de Paraná, de Argentina, que, bueno, pues tenía su perfil público y otro usuario, pues cogió su perfil y se creó una cuenta con su nombre y luego él fue y denunció. ¿Qué pasa? Si es verdad, esto es un delito, es un robo de identidad, pero por otro lado los expertos advierten, no se restringe tu parte pública, no la dejes a la vista de todo el mundo. Esto igualmente hay que tenerlo en cuenta. También se pueden producir casos de extorsión. Todo esto que voy a contar son noticias muy, muy recientes, muchas de ellas de este mismo año. Esto fue un secuestro que se produjo de un brasileño. Esto fue un caso en el que un chico, pues comenzó a hablar con una chica por internet y un día quedó con ella. ¿Qué pasa? Que encima de que la chica era menor, cuando fue al lugar, aparecieron dos chicas y le secuestraron. Bueno, pues esto es un caso extorsión. Al final, bueno, todo se resolvió, la policía encontró a las chicas y no pasó nada. Pero bueno, en este caso se quedó ahí, pero hay otros muchos que no. Otra cuestión importante son los robos de identidad, que se relaciona con el primero de los casos. Pero este fue un caso mucho más serio. ¿Alguien le conoce? Pues en Twitter lo que ocurrió es que había una aplicación que se llamaba TweetGift, que es para utilizar pequeños iconos. Y como es una aplicación, por así decirlo, auxiliar a Twitter, tenías que dar tus credenciales. Tenías que dar tu correo y tu contraseña. ¿Y qué pasaba? Que cuando los dabas te secuestraban esa información. Por lo tanto, te hacían un robo de identidad. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Y además, también las redes sociales pueden favorecer de algún modo el terrorismo. Favorecer, entre comillas. Esto fue un caso que un usuario escribió en Twitter que iba a hacer una matanza y que no se lo tomasen en broma. Bueno, pues ¿hasta qué punto creer esto? Ahí ya que entre la policía y con sus técnicas forenses, pues lleguen analizando más el caso. Y es que esto de las redes sociales no es un juego. Como dice Cristian Boelo, ¿alguien conoce el blog de seguridad Seguinfo? ¿No? Bueno, pues es un blog que yo os recomiendo que a todos que os inscribáis os llegue un correo cada día con a lo mejor cuatro noticias de seguridad nada más o tres muy muy curiosas. Y es que Cristian Boelo, que es el titular de ese blog, nos indica que en el 2009 había una o dos denuncias mensuales de robo de identidad y actualmente hay una o dos a la semana. O sea, que estamos creciendo, vamos, exponencialmente. Igual que el robo de identidad se podrían, bueno, pues igual que el robo de identidad cualquiera de las otras amenazas. En cuanto, una vez que ya hemos visto un poco por qué es importante, ¿no?, investigar en todo esto. Y vamos a ver que la legislación tiene un problema de adaptación y que aunque hay leyes y están ahí, pues es un mundo tan abierto que hay muchas cosas que no se pueden controlar. Vamos a ver cuatro leyes principalmente. Está la ley al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la ley de protección de datos personales, la ley de propiedad intelectual y la ley contra los menores. Pero vamos, que no nos vamos a meter en la ley, simplemente vamos a ver las problemáticas que plantean las redes sociales al respecto. ¿Por qué digo que hay un problema de adaptación? Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. Estamos en Twitter y no sé si alguien lo conoce, pero hay una cosa que se llama tweet bell. Tweet es tweet, pequeños comentarios que hacemos y nivel viene de difamatorio, un tweet difamatorio. ¿Qué ocurre? Que eso se puede denunciar. El problema viene a quién identifica ese tipo de tweet. ¿Cómo sabemos que es difamatorio? ¿Y si no lo fuese? ¿Y si alguien lo ha puesto de forma irónica o con otro tipo de intención? Bueno, pues eso es difícil de controlarlo. Por otro lado, otra de las noticias, Google y Facebook tendrían que solicitar permisos para usar datos personales en Europa. Y esto se está tramitando ahora. Estamos en enero de 2013, a día de hoy. Con lo cual, esto es un problema, vamos, totalmente candente. Y que hay que indagar en ello y seguir investigando. En cuanto a la ley de la protección del honor, la intimidad, la propia imagen. ¿Qué es el honor? El honor no es más que nuestra configuración de nuestra imagen social, la imagen que damos a la sociedad. Y bueno, pues simplemente eso en cuanto a la intimidad, pues nuestra esfera privada, como pueden ser nuestros familiares. Y respecto a la propia imagen, ¿cómo queremos que la sociedad nos vea a nosotros? ¿Cómo queremos que transmitan nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser? Todo esto hay que protegerlo. Pero por otro lado están las redes sociales. ¿Cuáles son los riesgos? Nos damos de alta en una red social. ¿Qué ocurre en la mayoría de ocasiones? Que el perfil es público. Con lo cual, hay muchos usuarios que les da igual. O directamente ni se lo plantean, lo dejan público. Luego vendrán los problemas después, pero ni me preocupo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, muchas veces, muchísimas, en Facebook, Twitter, por ejemplo, con lo de Twitter o cualquier otra aplicación, hay aplicaciones de terceros. Es decir, que tú tienes que dar tus credenciales, lo de arte y demás. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos que aceptar una serie de condiciones. ¿Alguien lee las condiciones? ¿Por curiosidad? No, nunca. Es que ni por curiosidad. Bueno, pues muchísimas veces lo que dicen es que, por ejemplo, yo me intenté instalar. Yo no tengo perfil en ninguna red social. Entonces me creé un perfil falso para hacer pruebecillas y fui a una aplicación que da de fútbol y dije, bueno, voy a darle a ver qué pasa. Dije, pero bueno, voy a leerlo ya que estoy. Y cuando comenzó a leerlo me decía que podía tener acceso a todos mis contactos. Y ese problema es súper serio. Porque es que no solo son mis contactos, es que les voy a poner en riesgo a mis amigos también. ¿Por qué le tengo que dar yo información a nadie de esas cosas? Pues esto lo aceptamos día tras día. Y esto es un riesgo que atenta contra una ley, que además está en la Constitución, es un derecho. Pues aún así, bueno, pues también si yo quería jugar tenía que darle a aceptar. O sea que tampoco hay muchas posibilidades. Y por otro lado, ¿qué ocurre ante la baja un usuario? Sí que es verdad que actualmente cada vez se están poniendo más medidas al respecto. Pero como esto de las redes sociales, el cloud computing, todo esto del almacenamiento en la nube es muy reciente, pues bueno, no se han dado muchos casos de que a lo mejor, bueno, sí porque te quieras dar de baja, pero a lo mejor no por fallecimiento, que es mucho más importante. Entonces, ¿qué ocurre con todos esos datos? ¿Qué va a pasar? Los datos se van a quedar ahí, publicados en un muro, en un muro de un amigo. ¿Y eso por qué tiene que estar ahí? Bueno, pues todo esto son cosas que se relacionan con esta ley y que habría que considerarlas. Por otro lado, tenemos la ley de protección de datos personales. Una de las más importantes. ¿Qué consideraría nuestros datos personales en Internet? Se podría decir que lo compone nuestra identidad digital. ¿Y qué podemos llamar identidad digital? Pues por un lado están todo tipo de redes sociales, ya sean de localización, como Foursquare o Facebook Places o cualquiera de este tipo, como otro tipo de redes sociales más convencionales. Por otro lado, también tenemos nuestros correos, bien de Hotmail, de Yahoo, de Gmail, de lo que sea. Y por otro lado, que esto a lo mejor sí que mucha gente lo conoce menos o ni se ha parado a pensarlo, es nuestro DNI electrónico. Todo esto compondría nuestra identidad digital y eso se puede decir que son nuestro perfil o nuestro pequeño DNI en Internet. Lo que pasa que está distribuido. ¿Y qué ocurre? Que puede haber distintos ataques. Puede haber ataques de phishing. ¿Todos conocéis lo que es phishing? ¿Sí? ¿Sin problema? Vale. Se puede dar ataques de spam, que son más que conocidos. Por otro lado, puede haber una indexación no autorizada. De vez en cuando podemos recibir correos de un montón de empresas o de centros comerciales que tú dices, ¿y por qué me llega a mí esto? Si yo nunca lo he dado. Claro, sí, sí, pero es que te lo han indexado. Tú no lo has autorizado. Es verdad, pero te lo han cogido, ¿no? Y por otro lado, como ya hemos comentado en una noticia del comienzo, está el problema de la suplantación de identidad. Entonces, nuevamente, la ley está. ¿Es un derecho que está en la Constitución? También, pero aún así hay muchos riesgos que las redes sociales, bueno, pues, están ahí y los ponen en evidencia. Por otro lado, está la protección de los menores. Y es que, bueno, ¿qué decir respecto a esto? En España, la ley dice que hasta los 14 años no puedes tener perfil. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos en 13 años. Pero lo cierto es que, ¿cómo se controla? Por ejemplo, leí hace poco una noticia que nos decía que Facebook reconocía que era muy difícil controlarlo. Porque antes decía, sí, sí, yo lo controlo. Y ha reconocido que es difícil. No dice que no lo controla, pero dice que es difícil y tampoco nos da los métodos de cómo lo controla. Y es que realmente esto es bastante complicado. Y, bueno, pues, por otro lado, se decían que se eliminan 20.000 perfiles de usuarios que se creen que son menores. Pero, bueno, eso ya lo dejo a cada cual porque a mí no me convence mucho, ¿no? Realmente. Y, claro, es que herramientas de identificación de edad, si os ocurre alguna, la más básica, pues, de forma procesamiento semántico, ¿no? Ya, pero mentir, todos mentimos, ¿no? Yo me creo un perfil falso, no sé ni los años que puse. O puse 40 o puse... a lo mejor me pasé y no llegué. En fin, que eso siempre mientes. Porque, de hecho, si te intentas registrar con... pues, con 10 te va a decir que no. Pero, claro, pues, nada, le pones que naciste unos añitos antes y ya está, total. Y, claro, es que eso es muy complicado. A lo mejor si procesamos el lenguaje y decimos, bueno, pues, con 13 años, yo que sé, a lo mejor, pues, temas sexuales, pues, si identificamos que habla, pues, decimos, no, este tendrá más edad. Pero, vamos, que eso tampoco tiene por qué ser así. Entonces, bueno, pues, ahí está. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿A quién podemos echar las culpas? Pues, yo no lo sé. A los padres, a las autoridades, a los desarrolladores. Pues, yo creo que un poco a todos, a lo mejor. Pues, como no es difícil decidirlo. Y, por otro lado, tenemos la protección contra la propiedad intelectual. Todos tenemos obras. Y tenemos el derecho de explotación de nuestra obra. A quiénes la queremos dar, si la queremos compartir, si la queremos copiar. Y, bueno, pues, en las redes sociales esto es un poco contradictorio. Para empezar, de nuevo, volvemos con el registro. Nos estamos registrando. Estamos aceptando unas condiciones de uso. Y esas condiciones de uso, la mayoría de veces nos dicen, oye, que voy a hacer uso de esto para todo lo que yo quiera. Pues, ya la propiedad intelectual, si es que van a hacer lo que quieran. Entonces, bueno, hasta cierto modo, ahí es una problemática. Y, por otro lado, ¿qué pasa? Que es que lo que está en la red social muchas veces involucra a terceros, porque en una foto no solo estás tú, aunque la subas tú, también está el compañero. Con lo cual, tampoco es que tu obra personal, personal, en fin, ahí es cuestionable. O, a lo mejor, directamente es que la decides compartir. ¿Qué pasa en el caso de que decidas compartirla? Pues, estamos en lo mismo. De nuevo hay otro problema. ¿Quién es autor del contenido? Eso es una cuestión abierta. Y ahí se va a quedar, ¿no? Bueno, pues esta parte de cómo protegernos, me la voy a pasar, ¿no? Porque ya me la voy a pasar, me da muchísima rabia. Pero lo comento en dos minutos. Lo comento en dos minutos. Son unas herramientas que creo que pueden ser bastante útiles en el tema este de la protección en redes sociales, ¿no? Por un lado está Profile Watch, de forma que puedes saber los datos que en tu perfil de Facebook están públicos. Y, bueno, pues sobre todo para, si eres poco inexperto y quieres saber que tienes público, pues puede ser útil. Este perfil me le creé yo. Intenté restringir todo y, aun así, esto es falso, puse bips por poner algo, y, aun así, esto ha aparecido público. ¿Qué quiere decir? Que gente que no le importe esto va a aparecer todo, directamente. Por otro lado está Facebook Encrypt para cifrar los mensajes de Facebook. Por otro lado está Anuntui, que de alguna forma te permite mantener tu IP anónima cuando escribes en una red social. Y esta es una pequeña aplicación que quería comentaros, que es bastante útil porque te ayuda a cifrar tus datos. Tú simplemente te instalas tu aplicación, esta aplicación en tu ordenador, otro compañero en otro ordenador, y, bueno, pues compartiendo una clave se pueden cifrar. Además, simplemente comentar el problema de los amigos invisibles. Porque sí, ya bien sabemos que hay que configurar la cuenta, que las contraseñas tienen que ser complejas. Pero mucho cuidado. Yo cuando era pequeña, pues bueno, siempre me decían que tenía un amigo invisible. Y yo digo, pero si es que es lo mismo que ocurre ahora. Tenemos 400, 500, 600 contactos. Pero realmente todos son amigos. Es que no lo sé. Realmente tenemos muchos amigos que son invisibles. Y el problema no es que los tengamos o no. Es que a veces pueden atentar contra nuestra privacidad. Y eso es realmente lo importante. De hecho, y otra de las cosas es cuidado con lo que se sube. Esto estaba en Twitter. Reíros, pero es que pasa. Es que pasa. A mí también me sorprendía. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con ello. Y finalmente, pues utilizar el sentido común. No sigáis a todos. Utilizar vuestros propios criterios. Y, bueno, pues yo preferiría ser la cobarde que va para atrás e intentar restringir todo. Y no hacer lo que la mayoría. Como conclusión, las redes sociales es un mundo muy amplio. Hay que, hay, bueno, es muy difícil de gestionar la seguridad y la privacidad. Queda mucho por mejorar. Aparecen nuevos retos cada día. Y, bueno, pues si tenéis ideas, si tenéis imaginación, si tenéis curiosidad, pues nada. Yo os animo a investigar. Y, bueno, en esta pequeña charla de apenas 35 minutos, espero que al menos haya suscitado en vosotros algún tipo de interés. Bien sea por las redes sociales o por investigar en cualquier otra cosa. Así que, nada, muchas gracias a todos.